¿Qué es el alto valor agregado? Nosotros vimos que agregar valor o obtener un gran valor, hablamos del alto valor agregado que se necesita para que una organización sea exitosa y perdure en el tiempo. Entonces vemos como dos grandes aspectos ese valor agregado. Alto valor humano y alto valor corporativo. El alto valor humano, fíjate que organización viene de lo que es organismo u órgano, es un conjunto de cosas. Tu organización es un conjunto de un montón de cosas que la podemos dividir en tu recurso humano, las personas que lo componen y todos los aspectos materiales e inmateriales que conforman la organización. Los recursos humanos son muy importantes para esta organización. Vos fíjate que una organización puede estar compuesta casi solamente por personas y casi con muy poquitas cuestiones materiales, pero no al revés. Una organización no puede estar compuesta de cosas materiales y con solamente las cosas materiales no es una organización, sino tiene personas que la componen. Pensá en una organización que quizá menos aspectos materiales tenga es un coro. Un coro es el coro y a lo sumo ponerse de acuerdo en alguna indumentaria, la partitura y digamos poco aspecto material necesita esta organización. O hay otras organizaciones por el contrario que necesitan un montón de aspectos materiales, como una fábrica, maquinaria, materia prima y demás. Pero el factor humano es inescindible, es totalmente necesario. Entonces lo que hablamos en este alto valor humano es cuán compatibles son lo que se llama competencias organizacionales de las personas en función de la organización. Si no, volvemos al ejemplo de mi primo. En este caso mi primo tenía que hacer dos cosas, o no lo contrataba o lo capacitaba. Pero evidentemente mi primo, que tenía el oficio de mozo, no era compatible con los requerimientos de mi organización, porque yo apuntaba a un nivel al cual quizá mi primo no estaba preparado, si bien él tenía la capacidad o su experiencia como mozo. Tenemos que lograr la compatibilidad entre lo que se llama competencias organizacionales de las personas con la de la organización. Por otro lado está el alto valor corporativo. Y ahí sí empezamos a hablar lo que es la organización en sí. Tenemos que ver a la organización como un ente propio, conformado por personas y como cosas. Pero también la organización tiene lo que se llama las competencias organizacionales. Escala de valores y competencias y aspectos importantes. Entonces, compatibilizar esas dos cosas hace lo que es el alto valor agregado. Lograr el alto valor agregado significa compatibilizar estos dos grandes aspectos en lo que es a los recursos humanos, una buena capacitación, un buen entrenamiento, conocer bien a las personas, ir estudiándolas a medida que van pasando dentro de las distintas instancias dentro de mi organización, para qué están capacitadas, para qué pueden utilizar sus servicios o brindar sus servicios. Y del aspecto corporativo también, igualmente, pensar en los aspectos materiales e inmateriales, lo corporativo. Los aspectos materiales, bueno, de hecho, la indumentaria para un servicio como el servicio de catering que te hablaba hace un rato, o el uniforme cuando yo voy a vestir a mis empleados cuando tengo que hacer alguna tal presentación, o materiales, por ejemplo, las maquinarias, o la cocina, en el caso de esta empresa de catering. Y también los aspectos inmateriales, el valor de la marca, el posicionamiento, todas esas palabras que te da el marketing, digamos, el posicionamiento, el valor de la marca, o la idea de la marca. Entonces nosotros decimos que va a haber un alto valor agregado cuando el grupo de interés de la organización identifica y cree que lo hay y lo mantiene en el tiempo. Y así dije, grupo de interés. El grupo de interés es lo que se llama toda la gente que está asociada a lo que es el emprendimiento, lo que es la organización. Llámese clientes, pero también pueden ser afiliados, proveedores, la competencia misma, el Estado, bueno, hay un montón de aspectos que hace al área de interés. Cuando esa área de interés comprende y valora lo que yo hago, ese plus adicional, ese valor agregado que yo le adiciono, ahí estoy en sintonía y me hago diferente a lo que puede ser mi competencia o las personas que hagan lo mismo que yo, digamos.